Sintoniza TCS Noticias Radio Tras reunión con el Consejo de Ministros, el presidente Salvador Sánchez Serén anunció el Plan 10, que contiene una serie de medidas que se implementarán en materia económica, social y de seguridad, con el objetivo de resolver principales necesidades de la población. El secretario general del FMLN, Medardo González, anunció que en esta semana se definirán las fechas para dar inicio con el proceso de elecciones internas y así elegir al candidato presidencial que presentarán para los comicios de 2019. Las fuertes lluvias de anoche afectaron diferentes puntos del país. En la carretera al Puerto de la Libertad, un derrumbe de piedras bloqueó la vía. Para hoy se pronostica que seguirán las lluvias. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió en su cuenta de Twitter, prepárate Rusia, los misiles van a llegar, al anunciar un inminente ataque contra Siria. Además, calificó su relación con Rusia como peor que nunca. Y en Argelia, al norte de África, al menos 257 personas murieron este miércoles al estrellarse un avión militar en una zona cercana a la base aérea de la ciudad de Blida. 247 víctimas son militares del ejército argelino que viajaban con sus familias y los 10 restantes son miembros de la tripulación. Les informó Eva Velasco. TCS Noticias Radio.